Mil gracias a cada uno de ustedes por estar acá, por permitirse un momento hoy donde todos te están hablando de reinventarte, de hoy te debes vender más, de qué estás haciendo, aprovechar el tiempo y pensar en servicio al cliente, porque a veces no se trata solo de uno, sino de los demás, de los otros, de cómo voy a contribuir a los otros. Hoy, en estos momentos de crisis, ahí está la gran clave, no solo de los líderes, sino de todas las empresas que quieren liderar procesos, pero además de todos aquellos que trabajan dentro de las empresas y que quieren hacer parte de la sobrevivencia, digamos, en un momento de turbulencia, pues lo primero que hay que asegurar es la sobrevivencia y que quieran hacer parte de ello. Mil gracias a cada uno. Hoy, el tema del servicio al cliente, pues ha venido, antes de que sucediera todo lo que ha pasado, ha venido desarrollándose como una gran parte de la diferenciación de las compañías, el servicio al cliente y lo que significa el talento humano, lo que marca la diferencia, aquello que es la gestión del conocimiento, aquello que es la cultura de la empresa, es lo que marca una diferencia frente al exterior. Entonces, mira, esa cultura y esa cultura hace que tu servicio tenga un diferencial frente a tu cliente. Entonces, en un evento de súper, de este entorno busca que es volátil, es impredecible, sale de la nada, entonces, ¿cómo deberíamos responder ante los clientes? Porque, pues jamás había pasado algo así y no teníamos referentes de a dónde prendernos y dijéramos, vamos a los antiguos, vamos a los tatarabuelos, vamos al que creó la empresa, que vivió nadie y le había tocado algo así. Entonces, pues, está muy lindo porque nos va a llevar a todos a construir esas respuestas adecuadas para esto que va a venir, que va a empezar a suceder. Entonces, desde allí, pues voy a invitarlos, tenemos una presentación que se la voy a ir compartiendo para que podamos como darle continuidad al proceso, que es esta. Muy bien, muy bien, aquí se las comparto, vamos al inicio, ajá, ok, listo. Entonces, espero que ahí todos los vean, de todas maneras tenemos, Rosa Cerna es como mi apoyo allí en este momento con todo, ¿sí? ¿Estamos en la pantalla? Perfecto, con una señita he ido, una palabra tuya bastará para yo entender, perfecto. Bien, entonces vamos a ver este servicio en los tiempos del COVID. ¿Qué significa? ¿Para dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos responder a eso? Bien, entonces quiero simplemente que cuando vamos a hablar de servicio, pues tenemos que entender el entorno. Bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Pero ya lo que, no tenemos suficiente ilustración sobre el tema, solo quiero que toquemos como la sensibilidad acerca de que estamos todos en nuestras casas, en aislamiento, confinados, en cuarentena. Pero no es una cuarentena igual para todos. Algunos todavía están trabajando, han venido trabajando normal, porque incluso su negocio se les creció basado en la situación que estamos enfrentando. Otros, por el contrario, fueron a trabajar a su casa. Pero también desde su casa tiene diferentes elementos, porque puede ser que vive solo y justo se estaba ennoviando y ya pronto iba a casarse. No, ahora le quedó solo con su familia y ella sola con su familia, entonces es el más aburrido. O de pronto absolutamente solo. Entonces también, mira que puedo estar en mi casa teletrabajando, pero depende de las compañías o con quién vivo, si tengo una mascota o estoy absolutamente solo con un cactus. Entonces, pues la situación va a ser diferente. Lo otro es, ¿cómo yo puedo ya no tener trabajo? O sea, no estar teletrabajando, sino que no, no tengo trabajo. Pues estoy trabajando, pero hay dificultad para movilizarme si no tengo el vehículo y si tengo el vehículo, pues antes hay una facilidad. Entonces, mira que hay muchas situaciones que cambian para cada una de las personas. Entonces, en esto no vamos a poder hablar de una generalidad, de que esto está impactando a todos por igual, porque no es así. Cada uno responde, depende de la situación que tenemos. Hay algunos que estuvieron en vacaciones y ya se les está acabando sus vacaciones y van a ingresar de nuevo a la compañía y aún tienen el temor o la inquietud de, pues entiendo lo que pueden estar pasando por la empresa, pero no sé si hacia adelante yo voy a mantener mi posición o no la voy a mantener. Y entonces eso, pues genera toda la serie de condiciones, porque ya voy a perder estatus, porque voy a perder capacidad económica, porque voy a perder una serie de beneficios, porque voy a perder muchos temas que vienen a mi cabeza y me generan inquietudes. O lo otro es que puedo estar en casa y tener algunos ahorros, entonces puedo estar tranquilo y solventar la situación o puedo estar en casa y resulta que era de los que no ahorraba y vivía como muchos a veces podemos vivir, que las deudas las tenemos justo en el nivel o a veces un poquito más altas y entonces esto nos va a inquietar. Entonces mira que solo te coloco como en este ambiente para que comprendamos que cuando vamos a hablar del servicio, ¿a quién se lo vamos a dar? Pues a nuestros clientes, pero entonces ¿quién es el cliente? Entonces si somos la compañía, nuestros clientes externos, pero no debemos ir tan allá, porque sé que también tengo unos clientes internos y esos clientes internos igual están súper preocupados por la situación que están viviendo. Porque es nuestra gente y nuestra gente es la que va a dar ese servicio a los externos y puede estar en condiciones complejas. Y en medio de esa situación debe entregar lo mejor a los clientes. Esto me acuerda, yo he trabajado mucho hace como desde 20 años de experiencia en todo el tema, cuando empresas se van a fusionar, cuando van a haber liquidaciones, todo el proceso de outplacement, cuando hay que despedir personas por la coyuntura del negocio de manera masiva. Y entonces hay ocasiones donde los líderes también se van a desvincular, pero a ellos les informan primero. Les dicen, mira, esto va a pasar dentro de la compañía y tú vas a ser impactado por este proceso. Y a pesar de que él está impactado con todas sus situaciones y mi familia y hacia adelante, ¿qué voy a hacer? Él debe ir a notificar a las otras personas, a los que eran sus colaboradores o parte de la compañía y contarle lo que va a pasar y llenarse de valor de esa situación. Entonces, a veces parece como que vivimos estos momentos actuales. Como que yo en medio de la situación como empleado de una organización o empresario, con mis preocupaciones también de si mi compañía puede continuar y yo como empleado de si mi trabajo va a continuar, y ir a darle notificaciones a los clientes, atenderlos bien y decirles, tranquilo, de esto vamos a salir adelante. Pero yo internamente estoy con mi proceso, con mi dificultad interna viviéndola y debo dar valor a los demás. Entonces, mira que podría ser una metáfora muy parecida y nos invita a eso. Entonces, esta clase de aislamiento te lleva a vivir la casa de una manera distinta. Entonces, no habíamos tenido esos compañeros de hábitat tan seguidos. La de tus padres, tus hermanos, tu pareja, tus hijos, la mascota. Eso ya tanto tiempo, con ellos nunca habíamos estado tanto tiempo. Y puede causar complicaciones. Entonces, yo puedo estar más estresado. Entonces, todo lo que te llevo es para que podamos comprender y sensibilizarnos con nuestro cliente. ¿Qué está viviendo nuestro cliente? Y a ese cliente es el que vamos a ir a atender. Entonces, ¿cómo nos puede responder alguien que puede estar en soledad, que puede estar triste, o aburrido, o inquieto, estresado con la familia? O además le tocó trabajar y desde casa, pero con la familia. Entonces, tiene más trabajo de lo que pensaba. En fin, y a esa persona, ¿cómo nos puede responder? O lo contrario, puede ser una persona que responde de manera súper bien a esa situación y está tranquilo, está leyendo, haciendo ejercicio, comiendo bien, durmiendo más de lo que necesitaba. En fin, muchas situaciones. Entonces, a eso vinimos hoy, a saber cómo vamos a atender a esos clientes. Pero, toda esta introducción es para que nos quede absolutamente claro que lo primero es, nadie está respondiendo de la misma manera a esta situación. Todos estamos respondiendo de manera diferente. Y ahí va a estar la clave. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, voy a usar esta lámina, que es como el símbolo de crisis, de cambio, en Oriente, que usan símbolos, ¿no? Y entonces, ellos la palabra cambio o crisis, la componen de dos símbolos. Uno que es oportunidad y uno que es peligro. Entonces, desde allí está muy bien porque esto es o una oportunidad o un peligro. Pero después, un investigador empezó a hacer estudios sobre el tema y notó que los seres humanos, unos estamos más enfocados en ver el peligro en las cosas y otros estamos más enfocados en ver las oportunidades en las cosas. Entonces, tú podrías decir, pues hombre, yo soy de los que ve el peligro, ve las oportunidades. Vamos alto allí para que, porque a veces nos movemos entre uno y otro, ¿no? Y seguramente todos tenemos de ambas. Lo que pasa es que puede ser que haya uno que predomine frente al otro. Y ahí es cuando hablamos de nuestro cerebro más básico, que es cuando tenemos miedo o las ganas de alcanzar algo. Entonces, el miedo nos lleva a ver todo lo que puede ser un peligro o las ganas de conseguir algo, todo lo que yo pueda aprovechar y atrapar para ser mejor. Y eso es lo que tal vez encontramos en todas las comunicaciones o cuando conversamos con la gente. O sea, a veces abres sus redes sociales y te van a hablar de oportunidades, puedes lograr esto, hoy es el momento de vender más. Yo no sé si sea el momento de vender más. Y perdón por dar mi opinión, no sé si este sea el momento de hacerme millonario, pero yo creo que estamos hablando de un tema de humanidad. Y desde el punto de vista del servicio, lo primero que debemos comprender es esa inquietud que debe tener nuestro cliente y cómo le vamos a hablar. Perfecto. Para que nos podamos poner en el tema del servicio. Si yo estoy en el área de ventas, tal vez lo que estaríamos diciendo es, ¿quién vamos a encontrar ese momento donde, si tuviera un negocio, no sé, de supermercados, del tema de la salud, donde necesitamos darlo todo? O la ocupación al 100, o por el contrario, decir lo que necesitamos es entregar más servicio a nuestra gente y lo otro seguramente va a llegar por añadidura. Bien, entonces desde allí, desde el foco de servicio, revisémonos un poco. ¿Ustedes creen que ustedes están más enfocados en ver el peligro o ver las oportunidades? Ahí quisiera que me respondan, yo soy del peligro, no, yo soy de los que ven la oportunidad. Me vuelvo y digo que no hay uno que sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Mientras ustedes me van respondiendo, yo les voy compartiendo. Cuando uno ve, por ejemplo, que yo compro una casa. Desde lo más interno, una casa es para protegerte. Porque en el futuro te han enseñado desde muy pequeños que tú necesitas por lo menos un techito donde meter la cabeza. De dónde te vayan a sacar cuando te mueras. Usted sí, hay dichos, ¿no? Que dicen, el que se casa quiere casa. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Entonces te mandan una serie de mensajes que usted dice, no, pues necesito casa. Y entonces mira que a veces el peligro o el miedo a no tener seguridad te hace adquirir cosas. Yo a veces incluso deseo tener esa capacidad de tener más ese poco en el peligro, porque a veces soy muy aventurado a hacer cosas rápido, impulsivo, con deseos, y no me tomo el tiempo. Entonces, en ocasiones uso y me ayudo de personas, amigos, compañeros, parte de mi familia que están más enfocados en el peligro para que me ayuden a ver las situaciones que hoy no puedo estar viendo. Entonces mira que simplemente es muy bueno. Y aquellos que ven la oportunidad de los que son positivos y a toda hora creen que pueden encontrar cosas buenas hacia adelante. Bueno, entonces, simplemente quiero aquí dar una miradita como a la parte del chat, a ver si yo la alcanzo a ver aquí. ¿Qué nos dicen? No la encuentro, pero... Entonces ya, aquí está. Entonces me dicen que ambas, que ambas oportunidades, bien, súper, las dos. Qué bueno las dos, pero seguramente hay todas oportunidades, perfecto, listo. Entonces bien, qué bueno que este grupo estamos muy enfocados en el tema de oportunidades. Pero, vuelvo y les digo, no descuidemos esa parte de también ver el peligro, porque es súper importante. No nos deja ir abocados a siempre asumir riesgos, porque sí, sino a decir, vamos bien, avancemos, pero analicemos los entornos. Y aquí en este proceso va a ser muy clave. ¿Por qué? Porque antes de ir a contactar a un cliente, lo primero que yo debo buscar es esa orientación de mi cliente. Entender a mi cliente en qué situación está. Entonces, la invitación inicial que vamos a compartir hoy es que podamos... A ver, aquí quiero pasar a la siguiente lámina. Déjame ver. Y no me está nada. Ya está. Ok. Listo. Entonces, quiero que comprendamos que lo primero que hay que hacer es poder identificar a nuestros clientes. Cada que tengamos la oportunidad de interactuar con un cliente interno o un cliente externo, lo primero que debemos es sensibilizarnos con su situación. Y ver si tiene una orientación hacia el peligro o una orientación hacia las oportunidades. Y contrastarlo conmigo. ¿Bien? Yo debo conocerme, primer paso, me debo conocer, ¿soy enfocado a las oportunidades o al peligro? Y si dijeron ambas, bien, está súper bien ambas. Pero, ¿cuál más? Porque si yo estoy orientado a las oportunidades y encuentro a otro que ve las oportunidades ante esta situación, ¿qué vamos a conversar? Estamos pasándola súper bien, ¿no? Qué maravilla, ese fue el descanso que necesitábamos. Además, todos paramos. Ya apenas pase esto, vamos a ver qué hacemos. Entonces, nos enfocaremos en ese tipo de situaciones. Pero si yo soy alguien enfocado en el peligro y encuentro a otra persona que también está enfocada en el peligro, ¿cuál va a ser nuestra conversación? No sé. No sé. Soy preocupado. ¿No? ¿Qué te dirás? ¿Qué le compartirás al otro? Se tocarán la cabeza, la mirada estará perdida, angustiados, bajará la autoestima, la autoconfianza se vendrá al piso. Entonces, mira que van a ver estas situaciones. Entonces, lo primero que vamos a construir es identificarnos nosotros, que ya lo hicieron muy bien, y ahora poder identificar a los demás. ¿Cómo haríamos para identificar a los demás en qué situación está? Con preguntas, ¿verdad? ¿Cuál sería una de esas preguntas? Entonces, acercarme a mi cliente, a mi gente, a mis compañeros de trabajo. Si tú eres líder, no solo debes estar orientando qué se debe hacer, dando ánimo porque sí, sino preguntando. Bien, hola Marta, hola Federico, hola Carlos, hola Santiago, ¿cómo estás tú? ¿Tú con quién estás pasando? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Cuéntame. Y paras y dejas que el otro te hable en obra, estoy viendo de esta manera. ¿Y cómo ves el esquema ahora? Dejas que te cuente. Entonces, basado en esa ligera pregunta de sensibilidad, empiezas a comprender el estado anímico o la perspectiva mental que tiene la persona. Y desde allí, empiezas a decidir conectarte con él, para después llevarlo hacia donde decías. Porque si encuentras que, digamos, yo soy optimista y encuentro a alguien que está enfocado en el peligro, le vas a decidir, no voy a chocar con él, no voy a decir, hombre, ¿cómo vas a ver eso así? No voy a decir, no, porque él lo está viendo, porque es su situación. Y yo debo ser sensible al tema. Entonces, ahí lo que haría es conectarme con él. Ay, ¿por qué lo estás viendo así? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Y entonces me conecto con él para irlo llevando hacia donde quisiera estar. Lo mismo con tu cliente externo. Es decir, yo los llamo, digamos que, tengo clientes que hoy siguen trabajando, porque trabajan en el tema de alimentos, en fin. Y puede haber temas de cartera. Ahora, entonces, en esos temas de cartera, que a veces uno diría, oiga, esto les fue bien porque siguen trabajando, pero también está la logística, la cartera, la producción, la gente. Tienen otro tipo de inconvenientes porque realmente todos estamos en medio del cambio, ¿no? Entonces, ellos tendrán una nueva situación. Entonces, desde ahí me van a conectar en ver lo que están viviendo y desde ahí llevarlo hacia donde necesitan. Porque imagínate que le vas a decir, bueno, la cartera, y entonces depende del estrés que tenga, me va a responder de una manera inadecuada. O yo le puedo dar una noticia buena de decirle, vamos a reducir la tasa de interés a tanto. Y entonces se me enoja, ¿cómo la van a reducir tan poquito? Esperá, que para... Entonces, algo que quiero darle bueno, podría ser algo más complicado. Bien, entonces lo primero que debo hacer es sensibilizar. Bien, entonces ya teniendo ese primer paso que nos vamos a conectar con ellos, entendiendo si están enfocados en el peligro o en la oportunidad, y desde allí los vamos a sensibilizar a llevarlos hacia donde queremos, veamos una definición del servicio al cliente que es el tema que nos toca. Entonces dice, el conjunto de prestaciones que el cliente espera. Ojo, que el cliente está esperando, pero además del producto. No solo que me traigas tu producto, tu servicio, lo que tú haces, no. ¿Qué es lo que me das adicional o que viene empaquetado, o que viene alrededor de ese producto o servicio? Dependiendo, o como consecuencia, del precio que me cobras, de la imagen y de la reputación de ti como compañero. O como líder, basado en tu reputación, en tu nivel, ¿cuál es el nivel de trato, de servicio que espero recibir en estos momentos? ¿Cuál debería ser el acompañamiento que espero recibir de mi líder? ¿Cuál debería ser el acompañamiento que espero recibir de mi compañero? Entendiendo que todos estamos en una situación de crisis y que hay que hacer cambios y a veces decisiones impopulares, pero ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿Vamos a tener en contacto la dignidad humana? ¿Vamos a tener ese respeto, esa cordialidad? Porque si en algún momento yo, por una situación del mercado hoy, pierdo mi trabajo, no era por mal desempeño, era por una coyuntura del mundo que estábamos viviendo. Y seguramente nos vamos a movilizar de esto, pero lo debo comprender y ese mensaje lo debo transmitir. Porque a veces cuando yo estoy preocupado y tengo que dar noticias, me aíslo, me retiro. Me preocupo tanto que digo, no le quiero dar la cara porque no sé qué le voy a decir, después le tengo que dar la noticia mala y ahora lo saludo normal. No, porque esto es un esquema de una coyuntura que nos está sucediendo. Pero es el momento donde debes darle más cercanía a tu cliente para que él pueda sentirse cómodo contigo, confortable contigo y apreciar ese servicio que le das. Entonces, de eso vamos a hablar, de todo esto adicional del producto que le puedes entregar para el nivel de servicio. Hoy uno quisiera hablar, ponga, hablemos de reinvención, de cómo transformo. Bien, eso será otro tema porque de cómo replanteamos la estrategia de la organización. Hoy es cuáles son todos los que el cliente espera que se lo podemos dar, además de ese producto nuevo o antiguo que le estamos brindando. Bien, entonces vamos a tocar tres temitas para esta hora donde lo primero que vamos a hacer para poder comunicarnos con nuestros clientes es haga un alto. No sienta que tiene que salir a actuar, a hacer todo, a movilizar ya. No, espere. Primero, ¿cuánto llevamos en el proceso? Por eso vamos a hacer un análisis, un análisis completo, un análisis 360 grados de nuestra compañía. Por ejemplo, si usted estaba empezando en su compañía, es un emprendedor o llevaba tres meses, cuatro meses, estaba emprendiendo y se ve afectado por la situación que estamos hoy, de una manera directa, porque hay sectores muy afectados, otros menos, en fin. Si usted está directamente afectado, entonces ahí podríamos decir, bien, revise, porque hoy no tienes toda la suficiente envergadura como compañía para hacerle frente a esto. Entonces ahí es donde uno dice, venga, puedo hacer un alto y más bien voy a esperar para recuperarme, porque no voy a resistirme. Estaba apenas buscando alcanzar el punto de equilibrio y me sucede esto, pues no va a venir todo hacia abajo, ¿verdad? Entonces puedes hacer un alto. O transformar, entonces ya con menos stock, con menos costos, con menos personal, poder mantener la marca hasta que esto se recupere y poder funcionar con ellos. Pero si eres una compañía grande que está en gran funcionamiento y venimos haciendo las cosas bien, ya sabemos cómo enfrentarnos a situaciones difíciles, nunca como esta, entonces ahí empezamos a decir, bien, hagamos un alto. Financieramente, ¿cuánto podemos resistir? Cubriendo lo que necesitamos, manteniendo la buena imagen, porque mira que el servicio era un tema de reputación. Y hoy la reputación es lo más sensible y lo que más debes cuidar de tu compañía, porque hoy se hace tan visible y las redes sociales te permiten divulgarla de manera tan rápida que cada acto que tú tengas va a ser fundamental para mantener, subir o crecer en tu reputación. Y tu reputación significa servicio, engagement, lealtad, venta, repetición, mejor dicho que tu compañía pueda continuar hacia adelante. Entonces ahí tenemos esta serie de momentos muy especiales. Entonces deténgase a hacer el análisis. Entonces lo primero que te diría es, vamos a hacer un análisis estructural de tu compañía para dar servicio. Desde lo financiero, ¿cómo estamos? Desde el operativo, ¿somos del sector más afectado? Sí, digamos, soy de un almacén de moda y tenía un almacén y digamos que no tenía un tema web y estoy allí afectado. ¿Qué hago? Entonces en ese momento hacemos ese análisis y operativamente ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo empezamos a reinventarnos? Y ahí encontramos otros esquemas que los tendríamos en análisis para saber qué habríamos que hacer después. Pero entonces empiezo a hacer ese análisis. ¿Qué más? Empiezo a ver la competencia. Hacer un análisis de la competencia. ¿Qué están haciendo la competencia? Bien. Pero además a nivel interno del país. Pero ya no solo esto es el país, porque como es el mundo, ¿qué están haciendo por fuera? Y hay algo maravilloso que nos ha permitido entender este proceso que ahora debemos también mirar a los de afuera cómo han reaccionado a estas situaciones. Sobre todo aquellos países que debieron primero esta ola de crisis y hoy han ido un poco avanzando en el proceso. ¿Cómo ha sido esta situación? ¿Cuánto demora? ¿Qué ha pasado con la gente? ¿Cómo reacciona? Con todo el análisis. Pero entendiendo que hoy ahí salen muchos gurús a decirte qué se debía hacer. No. Aquí lo que vamos a hacer es preguntas para que no crean que. Justo va a ser uno de esos gurús que te dice ¡Esta es la respuesta! Pues no, nunca lo hemos vivido, pero sí vamos a tener los elementos para que tengamos las preguntas adecuadas para saber cómo vamos a salir adelante. Bien. Entonces, esas culturas eran otras culturas y reaccionaron de manera diferente. Entonces, aprendamos de ellos. No significa que exactamente van a venir acá a hacer lo mismo. Porque yo te pregunto, apenas el 27 de abril puedan decirle a las personas bueno, van a ir saliendo gradualmente, pero digamos, si llegaran a colocar un concierto de música popular, pues se va a llenar. El Estado no va a dejar que eso pase, pero ¿ustedes creen que van a detener la gente? Pues no, la gente estaría abocada. No sería como en otros países que irían absolutamente con conciencia. No, alto, espérense. Eso definitivamente no lo vamos a poder hacer. Entonces, entender cómo funcionamos nosotros. Un país, en las condiciones que tenemos, cómo vamos a reaccionar. Tal vez tú desde tu casa estás en tu zona y no ves a nadie, ni un alma. Pero yo que he tenido que salir por una mamá de más de 80 y llevarla al médico, en fin. Movilidad por varios sitios. Además tengo un restaurante y hay que movilizar para ver cómo compran, en fin. Veo que hay por fuera mucha gente. Entonces digo, bien, acá no vamos a reaccionar como lo haríamos allá. Pero sí debemos sentarnos a analizar quién es mi cliente y cómo reaccionaría. Posiblemente. Pero lo interesante es que sí debemos mirar al mundo para que tengamos ideas de cuáles pueden ser esos efectos de reacción. Entonces, bien, es detenernos a analizar a cada uno de esos clientes. ¿En qué situación está? Creer que todos los clientes van a responder de la misma manera sería el primer error. Eso no lo podemos hacer. Cada cliente es diferente y responde de manera diversa a la situación. Entonces, bien, tenemos ese análisis. Además de entender que si esto continúa, como vemos que acordeón salimos y de pronto volvemos y nos guardamos. Depende de cómo se mueva la curva. Entonces, ¿qué haríamos en la segunda? ¿Cómo nos prepararíamos diferente? ¿A quién debemos llamar? ¿Qué nuevas habilidades debemos conectar? ¿Qué debemos aprender? Porque ya este fue como, y creo que, espero, no sé, puede haber sido el más largo. Fue un momento donde fue un llamado de atención, una alerta. Pero si nos llega una segunda, pues podríamos estar más preparados. Y ese que iba a pedir la mano, pues ya, oye, ¿por qué no convivimos antes para no pasar tan aburridos? Empezar a encontrar una situación nueva, ¿no? Bien. Entonces, desde allí, revisemos en este problema. Entonces, empezamos a construir estadísticas. ¿Qué es significado construir estadísticas? Que a veces tomamos las decisiones muy al ímpetu, a lo que creemos. Y tenemos que construir estadísticas, fundamentos claros. Nutrirnos de información. Por ejemplo, llega mucha información de otros países, pero revisemos en nosotros cuánto estamos. Cuáles son las microempresas que hay, cuántas personas ganan entre estos salarios, cuánto era el nivel de desempleo, cuánto puede estar ahora. Entonces, empezamos a anotar y con base en estadísticas a construir personas, a construir soluciones mucho más contundentes. Y luego nos preguntamos, ¿qué es lo que quiere el cliente? ¿Quién nos debería responder qué es lo que quiere el cliente? ¿Nuestro equipo de trabajo? ¿Nuestros líderes? ¿La prensa? ¿Las noticias? ¿El internet? Todos empiezan a dar elementos. Pero, ¿quién realmente sería el fundamento? Sería nuestro cliente. Entonces, una de las grandes invitaciones es, debemos estar cerca a nuestro cliente. En este análisis es, identificar la oportunidad o peligro, y cómo ve usted la situación, o está hacia adelante. ¿Quién sería lo primero que va a salir a hacer? ¿Mantendría esto? ¿En qué cambiaría su vida? Entonces, empiezo a conectarme. ¿Qué se haría ahora? ¿Realmente ha cambiado? Porque todos empezamos a hablar, no, el mundo cambió. Sí, pero ya venía cambiando. Aceleró un poco. No, yo creo que no es un gran cambio. Aceleró un poco unas situaciones que ya veníamos, y ahora les muestro, todo esto ya venía funcionándose y desarrollándose. Pero ahora lo que hizo fue darnos conciencia de que, oye, sí, era necesario. Bien, pero entonces el esquema es, ¿cómo vamos a cambiar? Entonces, revisemos esto. Hay unos, una generación silver de más de 65, o 70. Bien, ellos les ha cambiado el mundo, ¿no? Entonces, ahí vendrá una situación. ¿Ese es tu cliente? Entonces, si yo tengo, si yo estoy en el sector inmobiliario, ¿qué le compran? ¿Los del silver? Bueno, no creo. Pues a no ser de que le estén comprando a su hijo apenas, o a su nieto algo de un apartamento. Pero no debe ser a, o a no ser de que sea inversionista. Entonces, mira que, no, me atrevería a especular, porque cada uno de nosotros tiene un sector distinto. Pero entonces eso es silver. Yo empiezo a identificar, ¿ese cliente silver? ¿Qué quisiera? Y entonces empiezo a demarcar y a construir elementos contundentes de que él pudiera creer. Hoy lo que pudiera creer, pero no sabemos mañana cuando realmente se enfrenta a la realidad, cómo reacciona. Pero tengo un primer acercamiento y eso va a ser súper importante. Lo mismo. Entonces luego a los de la generación X, de 40 a 55, les empiezo a preguntar, hoy, ¿qué es lo que vas a querer? Pues ya están en un proceso de carrera, en su etapa máxima, que quisieran construir. Entonces, digamos, si yo estoy en una de estas empresas, de empeño, una casa de empeño, ya no es de generaciones, ya es de sectores económicos. Entonces, ¿a qué sector voy? Entonces, un sector que tal vez está de 4 hacia abajo, de 3 hacia abajo, en la gran mayoría, pueda que en los otros sectores también lo hagan. Pero entonces, depende de mi negocio, voy a responder de manera adecuada. pero lo interesante sería preguntarle a mi cliente, lo primero que debería hacer. Entonces, cuando tengo esa información, digo, bueno, ellos quieren estos y la compañía que hoy tenemos es así y tenemos estas condiciones. ¿Cuál sería la dificultad para entregarle lo que ellos quieren? Y más. ¿Por qué me voy a quedar aquí? ¿Cuál sería ese gran obstáculo que yo tengo para darle más de lo que ellos desean? Y entonces, ahí ya nos empezamos a hacer preguntas. Ya no estamos buscando encontrar una respuesta por fuera. Empezamos a hacernos preguntas y a construir posibles alternativas, posibles caminos. No hay uno verdadero, y menos hoy, en un evento de cambio. Y un evento de cambio que no solo se dio, sino que es que se está dando paulatinamente. El Estado viene sacando unos decretos nuevos. Todos los días nos informamos de cómo es la estadística de la curva de infectados, que podemos tener. ¿Cómo está respondiendo el mercado ante esa situación? En Terradar nos empieza a dar estadísticas. Entonces, empezamos a entender que esto está variando constantemente. No hay una, este no es un cambio, eso es que hubo un solo impacto, ya pasó un terremoto, pasó, lo destruyó, ya estamos, contabilicémonos y empecemos a salir adelante. No, porque este está a cuentagotas. Y en ese proceso de cuentagotas, pues entonces la incertidumbre se mantiene todo el tiempo. Entonces, desde allí, empezar a tener esa flexibilidad. Y una de las grandes cosas que debemos desarrollar es esa flexibilidad, para saber que lo que hoy era cierto y ya mañana no. Solo por recordar, Uber, Airbnb, dos empresas que yo mismo decía, oiga, las más innovadoras, que tremendo, que gran éxito, y hoy no facturaron peso, no saben qué van a hacer por los empleados que tenían, en fin, pero seguramente cuando se mueva van a reaccionar. Pero entonces, mira que estamos en un mundo realmente impredecible. Entonces, desde allí, digo hoy, a la situación que estamos viviendo en este minuto, ¿cómo vamos a responder a lo que está pasando? Y entonces, nuestra respuesta ya no van a decir, cinco años, tres años, porque no lo sabemos. Entonces, hoy, y simplemente como mensaje, que en todo minuto lo entrego, hay que construir un propósito, porque ya no se trata de tu visión, sino qué es lo que nosotros damos, qué es lo que nos hace diferentes y entregamos a nuestros clientes, en qué es que nos enfocamos y valoramos nosotros. Entonces, miren que, cuando tenemos un propósito, el servicio al cliente se marca de manera diferente, porque ya trabajo con base en mi propósito. Y si estoy en esta crisis, mi propósito será la luz que me va a guiar el camino, el faro que me va a mostrar hacia dónde voy. Entonces, ¿qué obstáculos encontramos? Y desde ahí empiezo a marcar ese camino. Entonces, esos obstáculos, bien, los podemos responder de manera propia. Necesitaremos aliados. Entonces, empiezo a hacerme preguntas. Entonces, aquí ya marca algo que sí nos invita es a buscar aliados. De esta, y hay ya una frase, solo nos salimos, pero no es como frase de cajón, sino que realmente es empezar a acercarnos a otros. Entonces, si tú dices, ahora hay que entregarlo a todo domicilio, pues no te vas a contratar una estructura de domicilio, pues empiezas aprendiendo y contratas una que ya funciona y te lo opere inicialmente. Y empiezas a encontrar nuevas posibilidades. Ahora tienes que comunicarte con tu gente, pero no tenías un tema de un call center tan grande para responder. Entonces, empezamos a ver de qué manera podemos responder a eso con otra compañía o con tu gente desarrollar nuevas habilidades para hacerlo. Pero entonces empezamos a encontrar maneras de acercarnos a nuestros clientes. Entonces, evaluamos las alternativas y luego visualizamos cómo impactamos. Pero hoy, el mensaje es en nuestro proceso de servicio vamos a estar como en el tema de psicología, terapias de choque. En el empresarial vamos a tener terapias de choque, terapias de cómo afrontamos la situación en el momento. Entonces, ya nuestros diagnósticos y también por compartir con los ejecutivos, hacemos reuniones semanales, una o dos por semana para entender qué ha cambiado, qué ha pasado, qué nuevo hay y poder responder de manera adecuada. Pero a pesar de que tenemos un norte claro porque eso no va a cambiar hacia dónde vamos, debe estar absolutamente fijo en el camino hacia adelante, pero sí las reacciones y los momentos de cómo lo estamos enfrentando actualmente. ¿Bien? Entonces, desde aquí, todo incurre en ese análisis de capturar con el cliente para poder validar esa información y construir salidas de corto plazo. Y en esas salidas, el segundo elemento que hoy quiero que tengamos énfasis en este proceso es la comunicación que genere conexión. ¿Qué les dije? ¿Cómo estábamos las personas? Porque yo he conversado con amigos, hay unos muy positivos, hay otros que están en una situación y dicen, no sé, estoy pensando, lo está difícil. Bien, o sea, que hay tensión, hay angustias, hay temores, hay preocupaciones. Así están nuestros clientes, así está nuestra gente, nuestros compañeros de trabajo, así podemos estar nosotros. ¿Bien? Entonces desde allí vamos a generar una comunicación que vaya a lo emocional, a acercarnos no solo al negocio, no solo a la venta, no solo a la dirección, sino primero a tener esa situación del contacto humano, de ser sensible a lo que está pasando contigo y querer conocerlo y enterarme de ello. Entonces desde allí, ¿qué hay? En estos momentos de crisis, lo que uno más necesita es que se comuniquen. Que no lo aísilen, porque todo se interpreta y depende si son peligro o oportunidad, si eres de peligro, todo se interpreta por lo malo. Todo por lo malo. Bien, si no llama, es que si no me ha hablado, si no, algo debe estar pasando. Y la mente siempre va a pensar lo peor, ¿no? Siempre va a pensar lo peor. Y entonces, pues desde allí, lo que necesitamos hacer es construir comunicaciones de valor. ¿Qué comunicamos? Entonces, nuestros objetivos hoy y eso sé que ustedes lo tienen claro, pero ¿cuáles serán los primeros objetivos que tenemos? La salud, ¿no? Como que toda la higiene, el autocuidado, la conservación de la humanidad, la sobrevivencia. Ese va a ser el primer comunicado que entregamos en todo minuto. Lo estamos haciendo así, estamos trabajando. Pero, a veces me cuentan, bien, nosotros no estamos cuidando así, y hacia la gente. Recuerden, en este momento, no solo se depende, no todo depende de ti, no solo tu enfoque es el importante. Hoy es importante que te enfoques hacia los demás. Y eso va a ser valorado y eso va a incrementar tu reputación. Entonces, desde allí el planteamiento es, ok, ¿cómo estamos permitiendo que tú te puedas cuidar más? Si ustedes podrían decir, a ver, tengo una empresa de seguridad, ¿son afectados por la situación? Claro, porque entonces las compañías, centros comerciales que operaban, en fin, hoy pueden ya no necesitar toda la plantilla de guardas, colegios, universidades, pueda que no las necesitemos. Pero por el otro lado, entonces empiezo a decir y a comunicarme que ya la seguridad de las personas puede estar cambiando, el tema de equipos, entonces empiezo a ver cómo la misma seguridad, porque no es que ya no esté con el poco de la seguridad, sino que puede haberse transferido a otros elementos que me permitan sentir esa seguridad. Entonces, desde allí empiezo a comunicarme con las personas para generar conexiones, de qué estamos haciendo para ayudarlos, de qué otra manera estamos pensando en acercarnos a ellos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa electrónica, bueno, creo que hoy puede estar en gran auge, en laboratorios, en gran auge, la salud, pueden estar en un pico de elementos de que no han sido tan afectados, pueden estar en crecimiento. Seguridad jurídica, pues si son de temas laborales, creo que tienen auge. Y en contratos, bueno, creo que pueden estar en tema de empaques, pues creo que estas empresas, ustedes son todos los que vinieron y estaban afectados positivamente. Hoy, los empaques, pues son los que más van a crecer para el contacto, para desarrollo de nuevas posibilidades, para no tener con los mensajeros, en fin, posibilidades. Las empresas temporales, bien, este mercado va cambiando, ¿no? Porque seguramente ya no voy a contratar en unos términos de contratación a largo plazo, sino que voy a buscar unos esquemas que me permitan ser más flexible y allí las temporales pueden tener muchas funciones. Bien, entonces veo que ascensores y equipos, bueno, entonces digo, bueno, ascensores, una empresa de ascensores. Pues, entonces ya digo, ahora el enfoco va a ser mucho más grande con el tema de la generación silver, entonces ya seguramente voy a tener esos ascensores donde monto la silla de ruedas o monto la persona para que en escalones no tenga dificultad y lo puedan subir. Entonces, no sé, puedo empezar a cambiar mi esquema, pero la comunicación, lo más importante son los criterios de comunicación. Acercarnos a nuestros clientes, toda noticia buena que tengamos que darle, lo vamos a llamar con constancia a contarle de qué se trata, de la manera adecuada, sin antes, no sin antes, haber indagado en qué situación he estado, cómo le ha ido cambiando esto. ¿Qué debemos dar en nuestras comunicaciones? Tres temas. Lo primero es esperanza. Ante el miedo, el amor o la esperanza son los antídotos. Lo que necesitamos es, estamos haciendo esto por ustedes, usted es nuestro mejor cliente, lo apreciamos, queremos seguir a su lado, cuéntenos cómo podemos ayudarle y estar con él. Esa esperanza es lo que necesita, definitivamente. Segundo, entretenimiento, porque pasado de que están en sus casas y un poco ya no sabemos qué hacer, entonces, pues, todo el proceso de entretenimiento, pero es variado. Ahora estaba viendo a Bianca, afectado, promocionando un concierto de Fonseca, creo que es mañana algo así. Entonces, ¿qué hace? Dando entretenimiento, ¿cómo me mantengo en la mente de las personas y empiezo a entregar entretenimiento? Comodidad, ¿cómo le facilito la vida a las personas? Hoy, ¿tenías muchos trámites para hacer las cosas? Bien, mira, ya desarrollamos este proceso para que pueda ser más fácil contigo, para que nos podamos acercar, para que podamos darte un servicio que tú te mereces y se lo voy y se lo comunico y si no saben, voy y lo hago y entonces aquí es de esta comunicación donde sí debo definir quiénes son mis clientes. ¿Cuáles son mis clientes importantes? Y a eso pongo a todo mi equipo a que los llamemos. Claro, antes nos entrenamos, nos preparamos, ¿cómo será nuestra comunicación? Primero nos acercamos, entendemos la situación que están viviendo, escuchamos hacia dónde, qué quisieran hacer después y empezamos a entregarle nuestras noticias. Dándole esperanza, dándole comodidad, dándole, diciéndole, estamos con usted, siempre estamos con usted, cuente con nosotros, háblenos, queremos estar cerca de usted en este momento, sobre todo a mis clientes grandes, es lo primero que debo hacer para mantener mi nivel, que sé que en este momento va a pasar y otra vez mis clientes deben estar a mi lado. Luego los clientes medios y entonces ya en la medida me acerco a ellos y les voy comunicando y encuentro toda la multicanalidad que hoy existe y desde ahí voy a empezar a revisarlo. Los Silver los llamo a la generación Baby Boomer que es de los 55 a los 70 los llamo, los llamo. Puedo mandarles un correo electrónico, ¿sí? Puedo escribirles a su WhatsApp a los X de los 40 a los 55 ¿cuál sería el mejor canal para ellos? Pues les puedo colocar un texto y los llamo. También es súper válido. Les creo videos, se los mando un WhatsApp, les cuento, mire, está la nueva posición, les genero desarrollo, mucho diseño, es súper importante. A los millennials, tal vez no necesito llamarlos, pero sí les cuento, les creo diseños y les mando por WhatsApp, les dejo mensajes, pero no. ¿Por qué? Pues son otra generación y si ya tengo, mis clientes son centenials, pues estos ni hablan por teléfono, esto sí es puro chat y empiezo a encontrar cuáles son los canales basados en mis clientes, qué necesito, cuál es mi negocio y cómo puedo afrontar esta situación. Pero necesito estar cerca de mis clientes, necesito que nos conectemos con ellos. ¿Cómo estarán viendo nuestra organización y nuestros clientes? Eso va a marcar la reputación y ahí es fundamental que estemos nosotros. Bien, y definitivamente el servicio hoy va a ser el eje que debería haber sido mucho antes, así enfocado en el cliente, ese servicio es, cuando decimos enfocado en el cliente, es en el servicio, el eje de la estrategia. Ahora sí, es fundamentado en qué entregamos más que la competencia, por eso debemos estar revisando la competencia, no solo interna, y esto es importante, no solo que a nuestros referentes son los nacionales, sino todo lo internacional, el mundo entero que hoy puede estar en esta situación. Bien, entonces, ya sé, así como hoy no se trata solo de dar, no se trata de uno sino de los demás, entonces quiero que veamos cómo para alguna compañía nosotros acercarnos a otros podemos ayudarle. Hoy es importante que hagamos conexiones y cuando les digo que el servicio es el eje de la estrategia, revisemos hoy lo que vemos en el mundo de lo que puede estar pasando que nos cuentan por la experiencia en Oriente que ya han ido saliendo de qué es lo que ha sido el cambio, entonces nos dicen hay más ansiedad, soledad o depresión. Entonces a nuestros clientes cómo les debemos hablar con voz tranquila, sin presión, si usted tenía antes marcadores y la llamada se debe acabar en tres minutos y califíqueme, yo le invitaría a que hoy pare eso y más bien converse con la gente y si necesita conversar un poco más lo haga, si necesita menos pues aprovecha, pero no incurran en esos mismos procesos que tenía antes porque hoy estamos en una crisis y todos sus protocolos deben cambiar, su salud debe cambiar, señor, cómo le va, cómo ha estado usted, me llamo, entonces crear sus protocolos de conversación diferentes y entrenar a su gente para que lo haga. hoy hay desconfianza en todo el tema de la higiene, entonces desde allí siempre le hablamos, estamos en esto, tenemos estos elementos para que usted se pueda proteger, recuerde que esto es lo más importante que tenemos en nuestra compañía, es lo más valioso y empezamos a dar toda esta serie de situaciones. Todo el tema turístico, viajeros en el mundo que vemos, restricciones de viajes, aún en los países allá hay restricciones, acá no hemos salido, vamos a ver cómo nos comportamos, pero aquí tenemos una mentalidad diferente, creeríamos que puede estar impactado, no tanto desde mi punto de vista, sobre todo al interior del país. Optimizar el trabajo desde casa, desde ya todas las casas seguramente de aquí en adelante si ya habremos aprendido a poder trabajar desde casa y estaremos construyendo un espacio muy pequeño para poder hacer este tipo de conversaciones, de trabajar sin tanto ruido, un medio otro bañito, pero solo para uno quitamos un página y ya colocamos un escritorio, seguramente esto puede pasar en la medida en que avancemos, pero para los cargos administrativos, para todos aquellos que son externos, en fin. Todo el tema de los co-working que hoy funcionaban, que decían, vean, van a ser impactados, pues una vez pase, tendríamos a todos los que hoy son influencers, asesores independientes, coaching, entonces ellos ¿qué van a hacer? Pues van a trabajar tal vez más desde sus casas o van a adecuar espacios o seguirán usando esto de manera igual. Pero entonces miren que lo que quería, les voy a hacer un paseo muy rápido para que cojamos alguno de estos sectores y digamos ¿qué podría hacer si esto fuera una situación así? Crece la tensión y el conflicto en todos los niveles, antes no teníamos el conflicto familiar, ahora por estar tanto tiempo veo que se está incrementando, en fin, el conflicto porque ya están en remoto mis compañeros y puede haber reprocesos o complicaciones en la comunicación, entonces mejorar todos estos procesos de comunicación. Nivel de desempleo que aún no sabemos a dónde van a llegar, creemos que esto va a crecer en algún punto, pero no sabemos todavía a dónde va a llegar, pero entonces esto nos va a ir llevando a todos los procesos de apoyo a personas para que puedan reinsertarse en el mundo laboral. Hoy todo el tema del domicilio, el delivery va para todo, cómo construimos nuestros procesos para que podamos llevar eso a ciertos lugares que lo deseen, limitaciones de contacto con la generación Silver, entonces mira que es también lo que en vez de complicarnos lo que puede es ayudarnos porque la medida en que nos especialicemos en esa generación vamos a tener mayor capacidad de entrega a nuestros padres, a nuestros abuelos, en fin, a esta generación. Nuestra identidad es más que solo lo laboral, hoy pues ya con este tiempo nos alcanzamos a cuestionar muchas cosas, yo ya no soy un empleo, yo puedo hacer otras cosas, yo puedo dedicarme a eso, yo puedo generar ingresos de otra manera, yo soy, y entonces ya como que la expansión de la conciencia humana puede haber crecido, eso lo vamos a revisar, yo diría que en unos sectores y en otros no tanto y el valor de la certificación de inmunidad no sé, apenas usted haya pasado por el virus, diga, oiga, yo ya estoy inmune o simplemente con la, salí con esta temperatura entonces ya puedo ingresar a mi empresa, en fin, puedo ingresar a cualquier sitio porque ya tengo la temperatura adecuada, bien, esto va a cambiar. Entonces, por hacer un ejercicio y miren que cuando empezamos a construir entre todos es muy valioso este proceso. busquemos uno uno de las de las sectores que, o voy a hacerlo aquí en el chat, ¿qué sector quisieran ustedes por ejemplo que nos cuentan? Venga, por ejemplo, propiedad de raíz, que hay varios ahí de propiedad de raíz o educación, listo, tengamos esos dos que fueron los súper rápidos que nos contaron qué podría pasar, entonces bien, propiedad de raíz y educación, dos sectores que, que podemos revisar. Entonces, en educación, bien, ansiedad, soledad y depresión, si seguimos estudiando desde casa, ¿qué va a pasar? Pues, aumentará la ansiedad, contribuirá a eso, pues, ¿de qué manera? Entonces, seguramente ya no va a ser individual, sino que armemos grupos donde haya posibilidad de poder conversar o volvamos a la universidad y entonces ya no vamos a estar a los colegios y no por grandes cantidades, sino por pequeños grupos, que empezamos a entender esto y cómo nos vamos a comunicar con nuestros clientes y hacer este análisis desde servicio, decirles lo que estamos haciendo, cómo los vamos a cuidar, qué es lo que pensamos para brindárselos, pero no sin antes haberles preguntado si lo desearían, si lo quisieran, pero hoy va a marcar una gran diferencia porque si ya la educación va a ser virtual, digamos, en gran parte, por lo menos durante este año o hasta junio, pues entonces puedes hacer virtualmente un curso, un desarrollo de alguna habilidad en cualquier universidad porque ya no es el tiempo de la premura, de las distancias, en fin, entonces empezamos a encontrar que en cada uno de estos elementos que tenemos aquí, por nuestro sector, debemos hacer análisis de cómo lo podemos construir, pero sobre todo a la siguiente lámina que es donde vamos a enfocarnos con nuestro ejercicio, que nos dicen cuáles serán entonces las preguntas que decidimos tener para salir avance. Entonces, mira que a veces no es, hacemos la pregunta equivocada, no la hacemos por el tema del peligro y no la enfocamos por el tema de la oportunidad, entonces la invitación es a que tengamos este foco hacia la oportunidad. La primera es, ¿cómo yo puedo crear un ambiente de trabajo con alta moral y productividad en esta etapa? Yo estoy en el sector del bien raíz con mi gente. Llamamos, tienen que pagar sus cuotas, están pagando la cuota inicial, están pagando el crédito o la entrega de los apartamentos, entonces no se lo puedo entregar, entonces tengo todo eso, pero entonces nuestro equipo puede tener esa preocupación. ¿Cómo hacemos para mantener un ambiente de trabajo con alta moral y productividad? Entonces, ahí, digamos, quisiera escuchar del panel que aquí es lo más importante, recuerden que cada uno de nosotros es expertos, ¿qué los invitarían a ustedes? A decirle, a compartirle al otro, porque hoy no se trata de ti, sino que si puedes generar ayudas, ideas a los demás, que está muy clave. ¿Quién me cuenta en el chat cómo puedes generar alta moral y productividad con la gente sabiendo que estamos en medio de esta situación? ¿Cómo lo han hecho? ¿Alguien tiene una idea? No, atrevemos que no, justo eso es lo que necesito, para eso vine acá. Sí, sería eso más o menos. Bien, ¿cómo puedo? Pues entonces, en estos momentos es dependiendo de cada situación. ¿Estamos todos en casa o estamos algunos yendo a un sitio y nos reunimos pocos dentro de la empresa? Si estamos unos pocos, entonces ahí trabajar, el compartir, el trabajar momentos de una charla, eso no significa que si hoy, ayer tuve que ir a una clínica y en esa clínica la cafetería estaba full, como en los mejores momentos y todos de a cuatro en una mesa funcionando y en una clínica, no sé, el 60% sin tapabocas. Entonces, empecé a ver que bueno, si allá es donde te mandan esta información y esto estaba pasando, seguramente las empresas lo tenemos, pero están conversando de una manera tranquila. Entonces, ¿cómo nos estimulamos manteniendo las restricciones, distanciamiento, en fin, hoy para cuidarnos, pero teniendo conversaciones amenas, haciendo dinámicas, no dejando las pausas activas, diciendo, bueno, cuando salga esto, ¿qué vas a hacer? y empezar a encontrar esquemas, retos que nos podemos construir para avanzar y a podernos apoyar unos entre otros. Pero la productividad, ¿cómo la mantengo en alta? Contándole cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos y cómo podemos crecer como equipo. Bien, ¿cómo puedo yo apoyarme en los recursos disponibles para ser un sobreviviente? Entonces, mira que si estoy en una empresa, ya salieron como pues todos los decretos y las orientaciones gubernamentales y de todas las entidades para decir cómo van a estar los créditos, cómo va a estar el tema de los arriendos, pues entonces empiezo a ubicarme para ser uno de los primeros y empiezo a actuar porque hoy ya no necesito tener más información, ya debo empezar a actuar, a construir, por lo menos actuar en estos de que necesito acceder a los recursos porque a quienes se los van a dar, seguramente van a haber un trámite, van a recibirlos, quienes primeros hayan colocado sus solicitudes o quienes hayan sido clientes de sus bancas, en fin. ¿Cómo puedo yo mantener y mejorar la relación con mis clientes? Conéctate con ellos, revisa en qué generación están, cómo la están pasando, cómo vieron la situación, cuál es la perspectiva que tienen como un peligro, como una oportunidad y desde aquí conéctate con eso y empieza a preguntarles qué haría posteriormente, hacia dónde va, cómo podemos hacer nosotros para mejorar esta relación con él. A veces la respuesta está en él, no tiene que salir de ti. Nosotros estábamos acostumbrados a que creamos la oferta, ¿no? Este mundo cambió desde allá, Adam Smith que decía que la oferta crea su propia demanda, pues no, desde aquí también nos empezamos a preguntar, el cliente preguntémosle qué necesita y él nos va a empezar a decir, oiga, esto es lo que me ha venido pasando, esto es lo que yo creo, yo haría esto y entonces nos empieza a dar ideas muy claras de cuáles serían los siguientes pasos a dar. ¿Cómo yo puedo estimular el aprendizaje colectivo para responder adecuadamente a la situación? ¿Cómo podemos aprender juntos? Hoy el tema del mentoring inverso es súper clave porque entonces los adultos que no estamos tan aptos con el tema de la tecnología, los jóvenes nos empiezan a dar esos elementos y puede ser súper importante y ese es el mentoring inverso, que los pequeños, las nuevas generaciones nos empiezan a enseñar cosas o el mentoring natural como era el que más había el de más experiencia o ahí le cuentan a los demás. Entonces, desde allí tenemos estos elementos que vamos a aprovechar o cómo nos empezamos a nutrir. Bien, ¿cómo nos comunicaríamos con el cliente? Los vamos a llevar de esta manera y entre nosotros nos empezamos a entrenar. Hoy, el equipo, que antes siempre decíamos trabaja en equipo, pero hoy se hace fundamental y a vivirlo, realmente encarnarlo. ¿Y cómo yo puedo actuar con sabiduría para brindar lo que el cliente quiere? ¿Cómo se lo puedo decir? Entonces empezamos a decir, a ser recursivos. Antier, un amigo que aprecio mucho, que es cubano, que lleva mucho tiempo acá, me compartía que por allá cuando estuvieron en esos momentos o hoy cuando ha llegado de nuevo a su tierra y a conversar con sus familiares, tienen una palabra que dicen que es que resolvemos, como que es la recursividad, resolvemos. Y entonces desde aquí, esa recursividad hoy es clave. ¿Cómo le puedo brindar eso? Pues encontremos maneras creativas. Aquí es donde la idea de todos nos puede ayudar porque a veces solo pensamos en presupuesto, solo pensamos en maquinaria nueva, solo pensamos en nuevas tecnologías y la solución puede estar muy cerca a nosotros y a veces solo puede ser de contacto o de relación. Entonces, acerquémonos, seamos creativos y probemos cosas. Nadie hoy tiene la verdad. Probemos cosas, estemos dispuestos a equivocarnos, sean resilientes, esa es la capacidad, pero en este proceso de servicio, conéctense con su cliente, entiéndanlo. Si él se enoja, no se está enojando con ustedes, es por la situación que está viviendo, no es contra ustedes, eso ténganlo claro, es alguien que simplemente quiere que lo escuchen, que lo comprendan, que entiendan que tiene miedo o preocupaciones hacia adelante. Esa sería la invitación para que podamos estar conectados con nuestros clientes. Bien, digamos que en estos momentos para resumir, conectémonos con esos tres prácticas que una es pare, haga el análisis 360, absolutamente de toda su competencia, pregúntele a sus clientes para saber qué va a dar, aumente la conexión emocional de comprendiendo a su cliente basado en lo que los escuchó para entender ese momento que ellos viven y cuéntenles, estén una comunicación permanente porque una incomunicación puede ser interpretada por el lado negativo, seguramente va a ser. Y finalmente, que usted se enfoque en dar esos niveles de servicio altos con respuestas a preguntas como esto, cómo puedo mantener esa relación, cómo puedo dar lo que el cliente quiere, porque al final, al principio lo preguntamos, pero aquí en esta tercera etapa es como lo empezamos a dar. Recuerden que van a ser soluciones temporales de un mes, de una semana, de dos meses. ¿Quién sabe si puedan ser de largo plazo? Ojalá, pero hoy estamos respondiendo a la crisis y nuestro servicio debe estar adecuado desde aquí. Así que, mucho coraje, bien ese voluntad porque las respuestas de sus clientes pueden ser tensionantes, complicadas y usted lo que necesita es darles tranquilidad jamás, jamás vaya a engancharse con un cliente por el lado negativo. Compréndalo, siempre dígale tranquilo, aquí estamos para usted y queremos darle lo mejor. Bien, finalmente, quisiera que pudiéramos, no sé si tenemos alguna pregunta de algún sector específico, unas tres para que podamos darle como, es posible tener la grabación, esta es muy buena, eso, la universidad y Ceci está con nosotros, debe estar grabando, ahora le preguntamos a quien nos hace las veces de apoyo para ver si la podemos tener. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Súper, Germán. ¿Profe, me escuchas? No sé si hay alguien en voz por allí. Sí, con Oscar, ¿profe, me escuchas? Más fuerte, sí, le están grabando y les va a llegar, ok. ¿Cómo les digo a mis clientes que son seguros? A los de seguro de vida, bien, ahí ha cambiado muchísimo el proceso, es simplemente contarles que hay empresas que ya han empezado a hacer cosas, he visto, yo pues estoy cercano a Sudamericana y aquí en Sudamericana pues han hecho algunos cambios, en fin, y se los comunican, entonces todos pueden estar comunicándole a sus clientes, también estoy con unos internacionales, entonces también te empiezan a decir, hay otros que no han dicho nada, entonces uno dirá, ¿cómo estará eso? Clave, si no se comunican, van a dar un espacio para que el cliente piense por el lado negativo. Para una templadora de vidrio, aquí hay algo muy interesante, que es que ya dieron vía todo el tema de la construcción, entonces el área de la construcción creo que es uno de los primeros que va a salir porque, digamos, en el desarrollo económico de los países la construcción es quien más fuerza tiene y moviliza todo, o sea, usted construye una casa y ahí se crea una familia, sale en los muebles, sale la comida, sale todo, entonces son los primeros que les dan vía, entonces creo que pronto estaremos ya desarrollando ese proceso con igual forma. ¿Cómo puedo atender a un usuario que conoce mucho de los servicios para garantizarle una buena experiencia? Cercanía, porque hoy pueden ser muchos los servicios pero hoy no saben, hoy no sabes cómo está reaccionando, eso es como, como les digo, cuando uno iba a notificar a una persona que ha trabajado muchos años y la conoce por muchos años pero le va a decir que a usted ese día trabaja, tú no sabes cómo va a reaccionar, nunca lo has enfrentado a esta situación, entonces hasta los que más saben de algo no sabes, todas las universidades tenían a sus profesores, pero apenas se llegaron a esto, les dijeron ahora tienen que dar clases virtuales, entrénenlos porque deberían saber, no sabían, entonces, mira que hoy permitámonos sentirnos aprendices y desde ahí tener esa posibilidad de comprender y abrazarnos entre todos. En el área de recreación, hoy diríamos que es algo para hacer mucha creatividad, hoy ya tenemos, ahí sí, aplicar ya la tecnología, las apps, posibilidades de mandar mensajes hasta que nos podamos volver a encontrar, por ejemplo, yo que trabajo en la docencia, en la consultoría, en la capacitación donde reunimos personas, hoy estamos súper impactados, ¿no? no tengo, entonces, nos encontramos de esta manera y vamos viendo cómo vamos reaccionando porque vamos a ir ganando confianza con el tema y la curva se va a ir aplanando, van a haber unos que van saliendo, todo esto va a ir mejorando y va a cambiar definitivamente la situación. La estrategia para empresas de créditos de motos, eso está súper lindo porque hoy con todo este crecimiento de Rappi, para muchas personas esa puede ser una opción, ¿no? Empezar en todo el tema de domicilios que hoy ha crecido, esta empresa sí le dieron un empujón de manera grande, hoy contrata de manera abrupta nuevos Rappi afiliados, entonces seguramente el tema de las motos se va a movilizar mucho para poder accesar a esos niveles y digamos estos van a tener trabajo para poder pagarlas luego, ¿bien? Y casi habrá que conectarnos con ellos para todo el proceso de, si no tiene trabajo, conectarnos a ayudarlos a que consigan, mira que aquí hay que ir hasta más allá, si me deben la moto hasta ayudarlas a conseguir para que pueda adquirir para pagar, bien. Tenemos de todo, excelente, desde el servicio al cliente de seguridad Atlas, bendiciones para ustedes los de seguridad, una maravilla, la inestabilidad laboral, eso sí es un tema que la invitación es, que es uno de los grandes fortalezas que tengo por la experiencia de muchos años, les diría que hoy puede estar impactado, pero todas estas empresas, por ejemplo, yo tengo una compañía y tuve que disminuir la plantilla porque tengo un restaurante y tuvimos que operar, pues como ustedes saben en el tema de domicilios, pero a cada uno de ellos les dice estoy a tu lado, estoy contigo para lo que pase, lo que necesites, esto va a ser coyuntural, una vez tú estás ya aquí, o sea ya estás contratado, solo que ahora debemos tener, darnos un lapso, pero una vez pase esto, en uno o dos meses que nos abran, esperemos que ya puedan entrar de a cinco mesas aisladas como está pasando en Oriente, entonces ahí es donde nos vamos orientando y pueden ingresar de nuevo, no, no, a veces había políticas en compañías de que si tú saliste de esa compañía ya no vuelves a ingresar, pues ahora ya no se puede hacer eso porque en el tema laboral es súper importante, porque tus mejores personas hoy las debes cuidar, porque a lo que tengas que entregar hoy necesitas tu personal fundamental y cuídalo porque si se te mueve va a ser complicado que vayas y compitas otra vez en la nueva realidad que encontremos. Bien, mil gracias a cada uno de ustedes de verdad nos cuentan que va a estar grabado, o sea que les llegará un link de cómo los pueden accesar y de verdad los esperamos, creo que el martes vamos a tener otro tema, así que bendiciones para cada uno, lo mejor y que entreguen mucha sabiduría y tranquilidad a sus clientes. Chau.